Esta noche sal de, cumbias poporras Esta noche sal de, a emborrachar y ver Con mis amigos y un gran topazo voy a fumar y ver Del colegio y del trabajo se han escondido Hoy me gasto toda la plata por la descontrolarte Pretendrán que van a cambiarte Y no me jodas de acá, no me saca nadie Este dragón muestra él quiere tirarme Y no me importa si de mi casa van a echarme Con mis amigos pa' y banda que se haga de día Ay, 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 me gusta la noche Pero van a cambiarte Y en el vaso de palmas un puto pornudo Y le recabe DJ Juan Calizarazo, tu DJ de Cumbias Poporras Y como lo goza, Tati Riaño, en Cumbia Se lo dice Luis García, el Chihui Que tanto es que sal de, a emborrachar y ver Con mis amigos y un gran topazo voy a fumar y ver Del colegio y del trabajo se han escondido Hoy me gasto toda la plata por la descontrolarte Pretendrán que van a cambiarte Y no me jodas de acá, no me saca nadie Este dragón muestra él quiere tirarme Y no me importa si de mi casa van a echarme Con mis amigos pa' y banda que se haga de día Ay, 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 me gusta la noche Pero van a cambiarte Y en el vaso de palmas un puto pornudo Y le recabe ¡Exacto! ¡Cumbias Poporras! La página que está de moda La original Y el Dippy Records